Desde cientos Weiss, no hemos hecho el derecho a a la n يا etna. Mayan es así. Ya hay agradecimiento que tenemos hoy para que esa gente nos preguntó. Que grandes canciones han hecho. ¡Bailo! 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 ¡Aquí! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Vuelta, Pablo! ¡Ya no decía aquel cuadro y pedía en su pata un abismo sin mura! Un sol a la filmar... ¿Aquí no dejó nadie que va y te hablo ascimento de tu chino? ¡Volta hoy una mica de la vida... lansa hay que ayudarás... La tuya en la dormida sin pena Y las hojas de mi juan Un día de la vida es el cual caminar Con su cuerpo de cerebra y su abismo sin durar Perdido de tu hogar, no se te va Dividiendo la ilusión Con el tiempo, ya de verlo Que en mi cara no dura la felicidad Como un sueño cae en los cielos En la única vida de ganar A tu amor En la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar En la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar En la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar En la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar En la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar Que en la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar, en la vida de tu hogar ¡Gracias! 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 ¡Esta cosa niña! ¡Esta cosa niña! ¡Que da un cambio a ver! ¡Esta nos sigue hacia esta vera! ¡Pero es que a una luna! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Una luna que hay que escoger! ¡Nosotros vamos para los que queden! ¡Nos las siguen a mano que hay que hacer! ¡A la sentimos cambio! ¡A la sentimos la luz que a pie! ¡Esta nos deja formar azales! ¡Esta nos deja llenas de un cambio! ¡¿Por qué lo siguen?! ¡Esta tumba que atrapa hoy! ¡Esta nos deja que despertar! 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 ¡Pap! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Se cantando a mi margen! ¡Esta nos deja que salir! La bruta, la luna, 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 luna La bruta, la luna, 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 luna El acupado se daba hoy, ese derrobo del rey de la guerra. El acupado se daba hoy, ese derrobo del rey de la guerra. En la que paga no se da valor Vamos a ir a la pared, no en la falsa niña ¿Qué la vida nos va a encerrar? 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 En la que paga no se da valor En Che clearer como ya yo Me quiere tu actos pactos desalwa O EnDA Gul Paja La Que ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias.